Presenta la diputada local Marisol Carrillo, una iniciativa que agrega un capítulo al Código Penal en Durango para que se sancione a quienes promuevan las terapias de conversión, donde se estipula que quienes lo hagan podrían estar en prisión de entre dos a cuatro años. Es una iniciativa para poner un nuevo capítulo en el Código Penal para que se sancione a quien promueva, a quien difunda, a quien practique o financie las terapias estas terribles de conversión. Es un castigo que va de dos a cuatro años de prisión y se tiene que quedar ahora sí que ya dentro del Código Penal, porque en pleno siglo XXI todavía vemos que muchos, muchas están en contra de una identidad de género, de una situación de carácter diferente, sexual, que tiene todo el respeto, que debe conllevar todo. Agregó la legisladora local que la aprobación que se dio de este tema dentro del Senado de la República fue un acierto, pues para ella debe quedar claro que quienes promuevan estas terapias podrían terminar en la cárcel. Total y completamente, qué bueno, pero sobre todo no solamente prohibirlas, hay que hacer una modificación y hay que llevarlas a que se haga una de índole, pues ahora sí que de justicia. Que sepan que quien promueva este tipo de terapias, las famosas SECOSIR, sepa que no solamente va a haber una sanción, que puede llevarse años de cárcel. En Durango dijo, nos falta mucho todavía por hacer en este tema, pero manifiesta que lo que se aprobó en la Cámara Alta del Congreso de la Unión es un paso importante para que también en los estados se haga lo propio. Con la imagen y edición de Marco Antonio Vázquez, informe para Canal 12, Quetzal Herrera.